Me acabo de encontrarte con otra vendedora, escuchemos detenidamente como ella anuncia su venta de pasteles. Escuchemos. Pastelitos de piña, de donde Carlos, la mujer de Silo Herrera, pastelitos papá. ¿De donde me dice que me vende los pastelitos? De donde Carlos, la mujer de Silo Herrera. Deme dos pastelitos mejor. ¿A cómo son? Y me estás fotografiando a mí también. ¿A cómo son? A tres por el dólar. Ay Dios, pero yo solo ando cincuenta centavos. ¿Qué me puede dar por cincuenta centavos? Solo uno. Y le doy quince vueltas. Vaya, entonces ¿cuánto vale uno? Treinta y cinco. Ah, deme uno nada más, pues ya que no me alcanza, ¿no? Porque le hubiera comprado el dólar. ¿De qué son los pastelitos me dice? De piña. ¿De piña? Sí. ¿Y usted por qué anda diciendo así? Porque tengo que decir así, porque si no puedo hablar no voy a poder venderlo. No, pero ¿de dónde son originarios dice o qué? Son de aquí donde Carlos, la mujer de Silo Herrera. ¿Así tiene que andar diciendo? Para que le compren. Sí. Bueno, un gusto. ¿Cuál es su nombre, perdón? Me llamo Florinda Viatoro Guevara. Y todas las tardes aquí en San Alejo vende de esos pastelitos. No, vende un día de por medio. Vende sábado, domingo y martes y jueves. Bueno, deseamos éxito en su ventecita y que le vaya bien. Le llevo pastelitos de Andescarla, la mujer de Silo Herrera. Ok, gracias. Un gusto. Que le vaya bien. Gracias. Bueno, mis amigos, es una manera bien peculiar como acá la doña vende estos pastelitos. Así que no olviden suscribirse a mi canal y verán siempre las cosas que su servidor, Jason Galvez, les tiene preparado para ustedes. Así que nos vemos en el próximo video reportaje, mientras yo me dispongo a saborear estos pastelitos. Muy ricos. Gracias.